bienvenidos y bienvenidas a su canal mera león chicas y chicos cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien quieren acompañarnos en estas florecitas pues manos a nuestro listón estas florecitas son minis para un proyecto que voy a realizar y espero en dios y poder grabárselos y espero que les quede muy bonito también vamos a hacer esas florecitas con tan solo listón satín de una cara si tienes listón de dos caras lo puedes hacer esta florecita también vamos a hacerlo de 9.5 centímetros de largo por 3.8 o 4 centímetros como yo nombro este listón vamos a ocupar cinco piezas nada más todas del mismo tamaño 345 para las personas que me piden los colores de estos listones este listón se llama rosa pink o rosa chicle ese es al azul cielo y este es el color iboni o perla ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar fíjense bien una puntita para acá y la otra para acá ya que hice eso voy a agarrar mi hilo y aguja y voy a pasar aquí fíjense las puntas que le estoy dando para esto y ya tengo bien selladito mi listón aquí solo que no me traje el encendedor de allá tengo invadida la cocina también entonces allá también tengo mi taller tengo otro taller allá afuera entonces allá lo dejé vamos a hacer esto sacamos fíjense bien las costuras las puntas que le di ok ahí entra y saca fíjense ahí agarrar las orillitas eso es muy importante y llegar hasta acá estas dos puntitas van acá ok vamos a jalar para que nuestro petalito nos quede así que bueno otra vez echamos hacia la esquina otra de esta esquina y fíjense bien no se me vayan a equivocar porque a veces nos equivocamos como aquí ya me equivoqué fíjate uno quedó para abajo y el otro para arriba entonces es al revés así por eso les digo que hay que checar esta florecita está muy facilita de hacer y lleva poquitos pétalos y pues para mí ver está bonita la hice también con listón de 2.5 centímetros solo que queda bien chiquitita entonces decidí que yo voy a ver cómo me queda con este listón y pues si me gustó mucho como se ve el tamaño pues aquí haciéndosela si no tienes centros ya sabes que le puedes colocar pistilos o un aretito para abajo y para acá pasamos puntada 1 2 3 sacamos pinchamos las orillitas y la puntita otra vez lo mismo jalamos pinchamos para acá para acá y voy a pasar las puntaditas la orillita y listo ahora vamos a jalar muy muy bien nuestra florecita vamos a contar un 2 3 4 y 5 pétalos que traemos vamos a agarrar aquí la orillita y sacamos la aguja por acá y ahora sí vamos a jalar este tamaño me gustó mucho bien bien jalado menos que bien surcido o bien fruncido si estamos por la parte de atrás y ya que hice esto entonces vamos a pasarle costura voy a jalar otro poquito y listo aseguramos asegúrate que te quede bien bien sujeto para que no quede de un tamaño más grande la circunferencia de la flor es fácil de realizar esta flor muy rápida vamos a jalar las puntitas de cada una de estas las orillitas de ésta para que nos quede lo más pareja posible esta florecita ahí está ahora acomodamos las orillitas estas así y así y ya prácticamente ya nada más le vamos a poner un centrito ok así fíjate que rapidita la realizamos la florecita voy a buscar un centrito le podemos poner un centrito de estos o un centrito más grande más pequeño un aretito lo que tú tengas a la mano inclusive le puedes poner pistilitos déjame ver cómo se ve cómo se ve con pistilitos estos son de dos colores nomás los voy a entrelazar así para que veas cómo se ven le puedes hacer un centrito bordado también mira nada más que yo como te digo yo le voy a poner el centrito se ven muy bonitos muy monos se ven y pues prácticamente así estamos haciendo este esta florecita el día de hoy como te digo pues hay que adelantar trabajo ahorita andamos trabajando con cura bocas es muy importante hacerlo ok por mi parte es todo pues me despido espero que te guste mucho lo pongas en práctica voy a buscar otro centrito más grandecito porque ya me impuse a verlas con centro más grandecitos tengo otro por acá más o menos así eso nada más se le quita lo de arriba y listo mira así prácticamente se ven bonitas con lo que sea como te digo le puedes colocar un aretito por aquí yo tenía unos unos botones de hecho estos son unos botoncitos que encontré muy bonitos y pues miren se ven bonitos ya nada más es cuestión de buscarle el que más te guste tu elección y sería todo con botones con centros con pistilitos con lo que tú quieras pero el chiste es realizarla estas son unas chiquitas que hice de 2.5 centímetros y pues a mí me gustaron como se ven pero me gustan más como se ve más grandecitas siguen se la diferencia en tamaño y pues ya nos pueden servir para diferentes cosas así que pues hay que hacerlas y pues me compartes que te pareció este estas florecitas por mi parte estoy yo soy mira la unicia del portal más en la sinaloa si te gustó este trabajo ya sabes que me puedes apoyar compartiendo suscribiéndote y regalándome un like hasta la próxima la y comparte y suscríbete bye bye